Bueno, nosotros vamos a hacer un paro patronal, nosotros vamos a dejar los camiones en nuestras instalaciones, vamos a soportar ese coste. Ya tuvimos, hemos tenido en una ocasión que posponer ese paro por responsabilidad porque todavía no había la vacunación suficiente y porque la situación no era la que había y corríamos riesgo de que hubiera un problema, de que crear un problema, generar un problema mayor. Bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a dejar nuestros camiones en las bases porque no podemos continuar, no queremos hacer daño, no queremos que el país se pare y que las navidades sean malas navidades por culpa nuestra. Nosotros lo que hacemos es dejar nuestros camiones en las bases porque no podemos continuar. Entonces vamos a negociar, vamos a negociar hasta la extenuación para evitar este paro porque, entre otras cosas, el principal daño que nos hacemos es a nosotros, luego a nuestros propios clientes y luego a los consumidores, ¿no? Y nosotros no somos organizaciones que nos dediquemos a hacer paros bestiales y a perjudicar a la sociedad, ni queremos parar el país. Lo que queremos es que se escuchen nuestras reivindicaciones. Vamos a intentar negociar, vamos a llegar al acuerdo, aunque sea última hora, pero nuestra intención no es perjudicar al país ni parar esto. Lo que queremos es que se nos escuche y los primeros perjudicados vamos a ser nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.